Ayeros, por el arduo trabajo que están haciendo, la verdad no es fácil, pero cuando se hace para el Señor, Dios recompensa. Gracias, Pastor, por la oportunidad. La verdad, los amamos mucho, Pastora Ana. Dios me les bendiga grandemente. Ustedes han sido todos estos años un ejemplo a seguir para nuestra vida. Amén. Así que vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 16, versículo 1. Cuando lo tengan, pueden decir un fuerte amén. Saludamos a las visitas. Amén. La palabra se lee honrando al Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la iglesia que espera a Cristo dice, amén. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai, Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham el ruego de Sarai, y Sarai, mujer de Abraham, tomó Agar su sierva egipcia. Al cabo de diez años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo, Abraham, mi afrenta sea sobre ti, y yo te di mi sierva por mujer. Y viéndose encinta, me mira con desprecio, juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai, he aquí, tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Padre, te damos gracias en esta hora, amantísimo Rey de Gloria. Padre, Dios mío, te pedimos que seas tú obrando, Dios mío, en las vidas, en los corazones, en esta noche, Padre. Dios mío, que tú llegues a los corazones, Padre. Dios mío, y que los sane, Padre, en esta hora, Dios. Que a través de tu palabra, tú puedas, amado Señor, transformar mentes y corazones, Cristo. Todo lo hacemos en el nombre de tu Hijo, amado Jesucristo. Gloríficate, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. Queremos hablar en esta hora, bajo el tema, detrás del telón. Detrás del telón. ¿Cuántos se acuerdan de ese tema? Cuando se acuerdan, hermano Willy predicó detrás del telón. ¿Cuántos conocen un telón? ¿Conocen un telón? No sé, ese es un telón lo que vemos allí en pantalla. Amén. Detrás del telón. Creo que cuando nosotros los que hemos tenido la oportunidad o quizás de estar en una obra, y creo que muchos han tenido la oportunidad de estar en una obra, en un teatro. Y allí pues nosotros vemos como el telón se abre y también se cierra. Los que han tenido la oportunidad de ir a ver la obra en Pensilvania, una obra que se hace allí de la vida de Jesús, de Sansón y de todos estos personajes de la Biblia. Usted puede ver que cuando uno llega, muchos de nosotros recorremos dos o dos horas y media para llegar a dicho lugar. Y cuando usted observa en aquel lugar, hay mucha gente con diferentes carros, diferentes placas de todos los estados, aún de estados muy lejanos que llegan a ese lugar. Incluso han manejado por horas para poder llegar a ese lugar y poder disfrutar de esa obra. Y esa gente cuando llega, toma su silla, se sienta para esperar una función la cual se va a presentar. Porque usted ha viajado por muchas horas, porque a usted le ha parecido bien esa función. Y cuando uno llega puede notar uno de que el panorama en ese teatro, el telón está cerrado. Está cerrado completamente ese telón, por la razón de que ese telón es el que divide al público de los actores que están ahí adentro. Y no pueden abrir ese telón porque sin duda si ese telón se abre, no sería la misma alegría o el mismo entusiasmo que el público tendría cuando ese telón se abre. Pero cuando nosotros esperamos, quizás nosotros hemos trabajado para pagar y ver esa función, nosotros quizás podemos decir, vamos a ir a ver esa obra. Pero los que están detrás de ese telón es otra situación, quizás la de ellos. Mientras usted disfruta de esa obra, de ese espectáculo, usted se viene contento. Yo me vengo contento porque yo pude observar algo y quizás yo me he bendecido porque nos habla cosas de la Biblia. Amén. Pero cuando yo veo esa separación en el telón, el público y los actores, quizás usted pueda disfrutar de ello, pueda disfrutar y se venga alegre, contento. Pero detrás de ese telón hay personas que quizás estuvieron trabajando en ello quizás horas, semanas, incluso hasta meses. Pero nosotros no podemos observar a esa gente que quizás esa gente a lo largo del tiempo del que estuvieron ensayando, esa gente quizás en alguna ocasión tuvieron un pequeño desacuerdo entre ellos y quizás algunos se pelearon. Quizás esa gente pasó horas o quizás desvelo, quizás hambre o quizás angustia porque no podían concordar con la obra. Nosotros podemos ver la función allí, pero nunca nosotros podemos ver lo que esa gente tuvo que pasar las noches de desvelo, de hambre, de sueño, de desacuerdo, de tanta cosa. Esa es una obra. Y a veces nosotros simplemente, a simple vista, nosotros podemos ver a esa gente, que gente para poder actuar. Pero esa gente tardó mucho tiempo para llegar allí donde están. Y cuando yo veo la Biblia, el panorama en la Biblia, yo puedo ver que Dios me presenta muchos telones con gente que en alguna ocasión, quizás en un dado momento, se desesperó cuando su telón estuvo cerrado. La Biblia me presenta muchos panoramas, muchas historias con telones cerrados que quizás ellos creyeron que nunca se les iba a abrir. Y es el caso de que cuando vemos la palabra en Génesis, Éxodo, Éxodo, nosotros podemos ver la historia de Israel. Israel, la Biblia dice de que su telón estuvo cerrado por 400 años, donde Dios lo mantenía cerrado. Y si usted me pregunta que ellos pensaban, quizás en alguna ocasión ellos se les terminaron sus sueños. Quizás por lo que ellos un día clamaron, se les terminaron sus deseos, sus metas, por el cual ellos estaban luchando. Pasaron 400 años, dice la Biblia, bajo esclavitud. Y si usted sabe cómo pasaron en esclavitud, no tenían derecho a nada. Quizás sus sueños, ellos lo pensaban truncado. Quizás ya se les había acabado su sueño. Porque pasaron 400 años y Dios no abría ese telón. Pero un día Dios tenía que levantar a un hombre llamado Moisés, que lo estaba preparando detrás del telón, para que después una vez más los pondría Dios a soñar en esa libertad, que ellos por muchos años habían estado esperando. Quizás esa gente si había dicho, mi hora no llega, el telón no se abre. Y Dios estaba trabajando detrás del telón. Y cuando Dios lo vino a abrir, Él lo hizo soñar. Una vez más mostrándole la tierra prometida, montrándoles con sueños que ellos iban a llegar. Por mucho tiempo Dios lo cerró. Pero cuando Dios lo abrió, cuando Dios dijo lo abro, Dios le mostró la tierra prometida y Dios se las entregó. Aunque no muchos de ellos llegaron, pero Dios les prometió. Aunque no muchos de ellos, ¿sabe por qué no llegaron mucho a la tierra prometida? Porque en el camino se desesperaron, en el camino no creyeron en el Señor. En el camino muchos de ellos dijeron, el telón sigue cerrado. Y por mucho que ellos vieron que el telón estuvo cerrado, no quisieron avanzar, no quisieron creer en el Señor. Y cuando tiempo después nosotros vemos la palabra que dice de que cuando Dios empieza a hablar desde Génesis hasta el libro de Malaquías. En el libro de Malaquías nosotros vemos hablar el Señor. Tiene 38 libros donde Dios venía hablando de tiempo en tiempo hasta que para de hablar en Malaquías. Y allí Dios tiene que hacer una pausa. Y Dios le cierra el telón nuevamente al pueblo de Israel. Dios le tiene que cerrar el telón nuevamente. Y allí ya no hay palabra de parte de Dios, de Dios para aquel pueblo. Por eso que cuando nosotros vamos a la Biblia en Malaquías. Fue el último profeta de Dios que habló en el nombre del Señor. Y allí Dios tiene que cerrar el telón. Y le llaman los 400 años de silencio. ¿Por qué razón le llama los 400 años de silencio? Porque allí Dios no habló palabra para aquel pueblo. Pero dentro de ese tiempo, de los 400 años de silencio. Dios estaba trabajando detrás de ese telón. Y quizás mucha gente, no sabemos que esa gente experimentaba. Pero Dios no hablaba. No sabemos la soledad que estaban pasando. Y Dios no les hablaba. No sabemos la situación difícil que estaba pasando. Y Dios no les hablaba. Tenía completamente cerrado el telón. Pero la Biblia a mí me habla. Que dice de que después de que estuvo cerrado el telón 400 años. Dios estaba trabajando dentro de cortina. Dentro del telón. ¿Por qué Dios estaba trabajando? Para presentarle una de las funciones más grandes. Que el hombre nunca jamás haya visto. Sobre la faz de la tierra. Que nunca más haya experimentado. Una de las funciones más grandes. Que nosotros como iglesia. Como hijos de Dios. Hemos experimentado. Por eso el profeta Isaías dijo. El pueblo que andaba en tiniebla. Vio gran luz. Resplandeció sobre ellos. ¿Por qué Dios estaba trabajando? Escuche bien. Mientras el telón estaba cerrado. Isaías estaba profetizando. Aquella gente que estaba en tiniebla. Vino luz sobre ellos. ¿Sabe por qué? Porque cuando vino el tiempo. Dice Pablo en Gálatas 4.4. Pero cuando vino el tiempo. El cumplimiento del tiempo. Dios envió a su hijo. Nacido de mujer. Nacido bajo la ley. A fin de que recibiesemos la adopción de hijos. Así que ya no eres un esclavo. Sino hijo de Dios. ¿Cuántos se alegran por ello? Mientras el telón estaba cerrado. Dios estaba trabajando detrás de él. Mientras el telón estaba cerrado. Dios estaba presentando. Una de las funciones sobrenaturales. Sobre la faz de la tierra. Mientras ese telón. Pero cuando Dios abre ese telón. Entonces presenta al hijo. Al unigénito. Hijo de Dios. Venido en majestad. Aquel que vino a restaurar al pueblo caído. Aquel que vino a romper la cadena. Se lo presentó. Por eso Juan el Bautista. Cuando se presenta. Después de abrir el telón. Dice. Yo os bautizo en agua. Pero viene uno detrás de mí. Que yo no soy digno. De desatar la correa de sus sandalias. Él los bautizará. En el Espíritu Santo y fuego. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Por eso es que por mucho tiempo. Dios tenía cerrado el telón. Por eso es que muchas veces. Dios cierra los telones. Porque en ese tiempo. La gente se preguntaba. Quién es el libertador. Quién va a venir a salvarnos. De la esclavitud del pecado. De este imperio romano. Por eso es que aquel tiempo. Y cuando Dios decidió abrir el telón. Les presentó al Hijo del Dios viviente. Por eso que cuando Cristo vino. Dijo. Yo he venido a sanar. Corazones quebrantados. A dar libertad a los cautivos. Apertura a los presos. A sacar a los presos de la cárcel. Por eso es que cuando el telón se abre. Muchas cosas suceden. Si amado hermano. Porque mientras el telón está cerrado. Muchos estamos viendo. Que irá a pasar. Que sucederá. Por eso es que Dios muchas veces. Mantiene telones cerrados en tu vida. Y quizás tú aparentemente. Tú puedes decir. Por qué Dios me ha cerrado esta puerta. Por qué Dios me ha abandonado. Y hay mucha gente. Que está bajo telones. Y se está muchas veces. La gente se está desesperando. Por eso en ocasiones. La gente cuando no recibe su promesa. Dice yo veo un telón cerrado. Pero por muy cerrado. Que tú veas el telón. Dios está a punto de abrirlo sobre tu vida. Entre más cerrado está ese telón. Dios porque Dios te va a presentar. La función más grande. Que tú hayas visto. En tu vida. Oh poderoso Dios. Cuánto le dan gloria al Señor. Mientras tu telón se mantenga cerrado. Es porque Dios está trabajando detrás de ello. Porque cuando Él habla el telón. Entonces Dios te mostrará. Las maravillas tan grandes. Que Él quiere hacer en tu vida. En tu casa. En tu familia. En tu matrimonio. En tu hogar. Detrás del telón. Porque cuando Dios trabaja detrás del telón. Quizás tú muchas veces no te lo puedes esperar. Porque cuando Dios abre. Nadie cierra. Y cuando Dios cierra. Nadie abre. Quizás mucha gente. Hoy en día está llorando. Porque sus hijos no vienen a la iglesia. Pero un día Dios va a abrir tu telón. Y te va a decir. Todos van a adorar. En este lugar. Quizás tú estás experimentando. Una situación difícil. En tu casa. Porque el telón está cerrado. Y Dios dice. Yo puedo abrir el telón. El telón que tú no puedes abrir. Yo lo puedo abrir. Porque yo tengo el poder y la autoridad. Para poder hacerlo en tu vida. Detrás del telón. Por eso es que muchas veces. Los telones se cierran en nuestra vida. A veces esos telones. Nunca. Nunca se abren. Y a veces son telones de enfermedad. A veces son telones económicos. A veces son telones familiares. Y esos telones. Muchas veces nos llevan. A desesperarse. A desesperarnos nosotros. Esos telones. Muchas veces te hacen. Perder tu enfoque. En la tierra prometida. Lo que Dios un día te prometió. Y muchas veces tú. Por tener ese telón cerrado. A veces te desesperas. Por eso el salmista dijo. Por la noche. Durará el llanto. Pero por la mañana. Vendrá la alegría. El profeta Abacuc. No entendía. La situación que estaba pasando. Con el pueblo de Israel. Y él le preguntaba. Señor. ¿Dónde está tu justicia? ¿Dónde están las promesas? Que tú has hecho. ¿Dónde está esa promesa? Que por muchos años. Yo he recibido. Abacuc. No entendía. El por qué. Dios no obraba. A favor de él. Hasta que Dios. Le puede. Le dice. ¿Sabes qué? Abacuc. Escribe la visión. La que yo te voy a dar. Y Dios le declara. La visión. Y le dice. Aunque la visión. Tardare. Por un tiempo. Más se apresura. Al fin. Aunque tu telón. Este cerrado. Abacuc. Más se apresura. Hacia el fin. Aunque la visión. Tardare. Aún por un tiempo. Sin duda. Llegará. Y no tardará. Porque Dios. Si algo tiene. Que él. Cuando te promete. Algo. Él lo cumple. Porque él. No es hombre. Hijo de hombre. Para que mienta. Y se arrepienta. Aunque los telones. Muchas veces. Nos hacen llorar. Cuántas veces. Yo no he estado. Bajo de esos telones. ¿Qué? Cuántas veces. Yo no he estado allí. Diciéndole. Señor. Abre esos telones. Telones. Que muchas veces. Decimos. Señor. ¿Por qué no los abres? Inmensidad de telones. Cerrados. Recuerdo que una vez. Mi mamá. Tuvo una enfermedad. Y sabe. Yo la miraba. A las dos de la mañana. Revolcarse. Yo miraba. Ese telón cerrado. Revolcarse. Del dolor. Diciéndome. Hijo. Yo no. No puedo aguantar. Este dolor. Y sabe. Una noche. Yo le dije. Señor. Por muchos años. Por mucho tiempo. Yo te he servido. Y yo creo. En un Dios. Que tiene poder. Yo creo. En un Dios. Que hace milagros. Yo le dije. En el nombre. Tuyo. Yo voy a poner la mano. Sabe lo que hice con mi mamá. Le dije. En el nombre del Señor. Dolor. Te vas. El otro día. Por la mañana. La llevo al médico. Y sabe. Lo que sucede. El doctor. Allá en Guatemala. Allá no piensan. En dos cosas. O le das el dinero. O piensan. En que te mueras. Y sabe. Lo que me dice. El doctor. Tú eres el hijo de ella. Si le digo. Yo soy el hijo de ella. Yo trabajaba. Pero usted sabe. Que allá. En nuestros países. No son. De la manera. El dinero. Pues nunca le alcanzan. Que uno trabaje. Y trabaje. El doctor. Me dice. Mira. Mira muchacho. Solo te voy a decir. Una cosa. O le metemos cuchillo. A tu mamá. O ella se muere. Y cuando me dijo eso. Yo. Me impacté. Porque uno. Verdad. Cuando en nuestra humanidad. Cuando algo le dicen a uno. Yo vi cerrado el telón completamente. Y le dije. Señor. No puede ser esto. No puede ser posible. Si tú dices. Que tú eres un Dios grande. Pero la misma. Yo le dije. Yo voy a creer en ti. El doctor. Me dice. Que es lo que decides. Yo le dije. Vamos a esperar. Yo tengo un Dios grande. Le dije. Tu mamá. Se va a morir. Me dijo. Yo voy a esperar. En el Señor. La recomendaron. A ir a otro doctor. A la capital. Y le dijeron. Cuando llega a la capital. Le hicieron. A los exámenes. Llevaba lo que. Le había dado el doctor. Y le. Y cuando le hicieron. Los exámenes. Le dijo. Señora. Que. Quien le dio. Este. Examen. Ella le dijo. Tal persona. Le dijo. Este doctor. Está loco. La iba a matar. Porque sabe que. Usted no tiene. Absolutamente. Nada. En su espalda. Y yo te voy a decir. Que muchas veces. Tú. Puedes tener. Los telones cerrados. Quizá. Acerca de una enfermedad. Pero yo. He conocido. A un Dios. Que hace milagro. Que cuando tú. Clamas. Él te dice. Yo estoy aquí. Presente. No importa. Si el doctor. Te dice. Tú. Tú. Tu enfermedad. Es terminal. Dios dice. Yo tengo. El control. Y tengo. La última palabra. Para poder decretar. Sobre tu vida. Para poder decretar. Sobre tu cuerpo. Porque no hay nadie. Más grande. Que el Dios. Todo poderoso. El que te formó. A ti. En el bien. Ah. Poderoso. Rey de gloria. Yo no sé. Si hay alguien. Que diga. Yo tengo. Un Dios de poder. Y ese mismo Dios. Es el que me sana. Cerrado. El telón. Una historia. Maravillosa. Que cuando yo puedo. Observar la Biblia. Me muestra una historia. Tan maravillosa. De lo que es. Abraham. Sara. Y Sara. Sabe que yo. Por mucho tiempo. Estaba leyendo. Lo que es la palabra. Pero cuando usted. Se detiene. A poder leer la palabra. Le presenta. Un panorama. Diferente. Por qué razón. Porque. La Biblia. Dice. De que Abraham. Y Sara. Llegó. Dios le dice. Abraham. Vete de tu tierra. Y de tu parentela. Al lugar. Que yo te mostraré. Y cuando Abraham. Sale. Le dijo. Dios. Mira. Así como son las estrellas. Del cielo. Y las arenas. Del mar. Así yo te voy. A bendecir. Y Abraham. Entra a Egipto. Y dice la palabra. En Génesis 12. Que cuando Abraham. Entra a Egipto. Dice que todos los egipcios. Se deslumbraron. Por ver la belleza de Sara. Cuando llega. Dice de que. Hasta un llegó. A oídos de Faraón. Y Faraón. Sabe lo que hizo. Dice que le. Bendijo Abraham. Como nunca antes. Lo había hecho alguien. Le dio siervos. Siervas. Le dio ganado. Le dio riquezas. Todo por causa. De la belleza. De Sara. Pero cuando. Dice de que. De que Faraón. Se dio cuenta. Porque Dios. Lo castigó. Dice la palabra. Que Faraón. Los echó fuera. Le dijo. Vete Abraham. Porque. Me dijiste. Que era tu hermana. Y es tu esposa. Por causa de ello. Dios. Nos ha. Nos ha maldecido. Dios nos ha castigado. Y dice que Abraham. Sale. Pero no le quita. Todo. Lo que. Había poseído. En el lugar de Egipto. Usted lo puede leer. En Génesis 12. Lo sacó. Pero hay algo. Tan impresionante. En la palabra. Que dice. De que cuando. Abraham. Después de 10 años. Al no ver. La promesa. De Dios cumplida. Dios les había cerrado. El telón. Completamente. Y ellos no miraban. La promesa. Cumplirse. En la vida de ellos. Y cuando se le cierra el telón. La Biblia habla. Que le dice Sara. Mira. Nosotros no tenemos hijos. Pero aquí está mi sierva. Y como dijo. El de Puerto Rico. Como dijo. En Puerto Rico. Allá. Abraham. Ni lento. Y perezoso. Dice. No le dijo. Que no a su esposa. Le dijo. Que está mi sierva. Y le entrega. Agar. Sabe. Mientras Dios. Le había cerrado. El telón. Abraham. Y a Sara. Ellos se adelantaron. A la promesa. Por qué razón. Porque Sara. Llega. Y abre. Un poquito. El telón. Entregándole. A Agar. Abraham. Cuando Dios. Le dijo. No. Lo abran. Y se apresuran. Y lo abrieron. Y cuando ellos. Abren el telón. Se pierden. De una de las funciones. Más grandes. Que Dios. Les tenía. Preparado. Para ellos. Por eso. Es que muchas veces. Cuando Dios. Te tiene. Cerrado. El telón. Sabe por qué. Es porque. Detrás del telón. Dios. Está trabajando. En tu vida. Porque cuando Dios. Cierra un telón. En tu vida. Es porque Dios. Detrás de cortina. Dios. Está formando. Tu carácter. Por eso. Muchas veces. Como personas. Los desesperamos. Y nos adelantamos. A las promesas. De Dios. Abrimos la cortina. Y por eso. Muchas veces. Perdemos. Las bendiciones. De Dios. En nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque Abraham. Tuvo un hijo. Llamado. Ismael. Y a causa de eso. Hoy la guerra. Razón. Es la pelea. Entre musulmanes. Y judíos. Hasta el día de hoy. Porque ellos. Dijeron. Vamos a ver. Que hay aquí. Y Sara. Y Abraham. Abrieron el telón. Y aunque Dios. Les prometió. Y les cumplió. Ya no fue. La misma manera. Como Dios. Hubiera querido. Que ellos. Hubieran sido. Bendecidos. Por eso. Es que muchas veces. Cuando Dios. Te tiene. Esperando. Entre cortinas. Tú puedes decir. Es que el tiempo. Se me está pasando. Y yo te voy a decir. Algo. Para lo que a ti. Se te está pasando. El tiempo. A Dios. La palabra. Dice. Que para Dios. Un día. Es como mil años. Si Dios. Te tiene. Esperando. Es porque. Un día. Él te va a ver. Una de las funciones. Más grandes. En tu vida. Por eso. No tienes que. Abrir ese telón. Por mucho. Que te desesperes. Por mucho. Que te desesperes. Cuando yo veo. El panorama. De esta gente. Escucha bien. Yo puedo ver. La Biblia. Y puedo ver. A un agar. Sabe que. A mí. Me caía mal. Ver. Escuchar. Esa. Esa palabra. Porque. Escuche bien. Los. Cuando nosotros. Vemos la Biblia. Los protagonistas. Son. Abraham y Sara. Es cuando usted. Ve una. Una. Una película. Usted se enfoca. En los protagonistas. La novela. Dice el hermano. Cuando usted. Ve una película. Usted se enfoca. En los protagonistas. Sea bueno. Sea malo. Usted se enfoca. En ellos. Porque ellos. Son los que van adelante. Y cuando yo veo. La palabra. En esta escena. Los protagonistas. Es Abraham. Y Sara. Y me chocaba. Cuando yo miraba. Y porque. Agar. Irritaba. A Sara. Me volaba la cabeza. Sabe por qué. Porque muchas veces. Nosotros. Yo como persona. Solo puedo. A veces. Si alguien me viene. A contar algo. Yo puedo creerle. A esta persona. A tal persona. Pero a veces. No me tomo el tiempo. De ver. Lo que la otra. Me quiere decir. Por eso. Es que nosotros. No podemos juzgar. A una cierta persona. Por su apariencia. Si yo no tengo. Por eso. Sabe. Que hace. Lo que es. El juez. El juez. Le presenta. Las dos partes. Y le presenta. Uno que. Que. Uno que la acusa. Presenta. Uno que acusa. Otro que se defiende. Y el otro que está. El otro que está. A favor de ella. De la persona. Porque así. Nosotros. No tenemos. El que está allí. No tiene la oportunidad. De decir. Mira. Yo no fui. Por eso. Es que. Cuando usted. Le venga. A presentar. Una queja. De alguien. Usted no puede tomar. Solo la palabra. De esta persona. Y que hay de la otra. Por eso. Es que. Cuando yo. Miraba la palabra. Yo podía decir. Esta mujer. Es demasiado. Altanera. Porque solo. Miraba la parte. Que se me mostraba. De Sara. Y. 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 Abraham. Pero cuando yo voy. A la otra parte. De Agar. La Biblia. A mí me presenta. Que esta gente. Que Agar. En ningún momento. La presentan. Con una madre. A quien. Ella podía. Y venirle a contar. Sus cosas. Escuche bien. Mientras yo. Miro la palabra. Esta mujer. Fue. Esclava. Esta mujer. A quien. La podía. Contar sus cosas. A quien. La podría. Decir. Yo tengo. Este dolor. A quien. La podría. Decir. Dame. Un consejo. Por eso. Que esta mujer. Cuando la vemos. Que se. Levantó. Un poquito. Es porque. Esta mujer. Quizás. Había levantado. Paredes. En ella. Que la hacía. Ser como. Esa persona. La persona. Que era. Por eso. Es que. Muchas veces. Cuando yo veo. Las escrituras. Esta mujer. Presenta. Una clase. Un desbalance. Emocional. En su vida. Por eso. Es que. Usted. No puede. Juzgar. Al que. Está a su lado. Solo por la apariencia. Que él. Tiene. Usted. No puede. Juzgar. Yo no puedo. Juzgar. A cierta. Persona. Solo por el. Semblante. O el carácter. Que esa persona. Tiene. Sabe. Por qué. Porque quizás. Esa persona. En su pasado. Quizás. Fue. Abusado. Quizás. Fue. Abusada. Quizás. Fue. Rechazada. Quizás. Fue. Quizás. Criticada. O se burlaron. De ella. Por eso. Es que. Muchas veces. El comportamiento. De las personas. Vienen. No. De lo que. Están pasando. Hoy. Sino. De lo que. Pasaron. Y a veces. Yo tengo. La costumbre. Tenía. La costumbre. De dirigirme. A la persona. Porque. Esta persona. Está haciendo. Lo que. Está haciendo. O es. Como es. Pero cuando. Yo miro. El otro lado. La otra cara. De la moneda. Yo no puedo ver. Esa persona. Que fue. En su niñez. Que pasó. En su niñez. Y sabe. Hay muchas personas. Que usted. Lo ve serio. Usted. Mira personas. Que hay veces. Que no hablan. Pero sabe. Por qué. No se socializan. Muchas veces. Porque levantan. Paredes. Porque tienen miedo. A ser rechazados. Nuevamente. Y. Y tenemos. La costumbre. De apuñalarlos. A la primera vista. Sin saber. Cuál fue. El dolor. En su pasado. Por eso. Tanta gente. Golpeada. Dentro. De las iglesias. Porque yo. Solo miro. El. Un lado. De la moneda. Pero no investigo. Y no voy. Para poder hablar. De esa persona. No investigo. Y miro. El otro lado. Porque hay mucha gente. Que ha sido golpeada. En su pasado. Y por causa. De ser golpeada. A veces. Se levantaron. Paredes. Que nunca. Pudieron. Destruir. Por eso. Pablo dijo. Soportemos. Los unos. A los otros. Perdonémonos. Unos. A los otros. Porque el pecado mío. No es el mismo. Del hermano. Y no me puedo creer. Yo demasiado santo. Por mucho que ore. Por mucho que lea. La palabra. No me puedo. No puedo. Yo. Creerme demasiado santo. Más. Del que está allá. Del hermanito. Que nunca lo miro. Que oro. Que oro. Detrás de cortinas. Tenemos mucha gente. Dolida del pasado. Detrás de cortinas. Tenemos mucha gente. Golpeada. Que muchas veces. Abusada. Que nunca pudo salir. De ese lugar. Pero hoy Dios. Está aquí. Te dice. No puedes entrar. Al 2022. Con ese dolor. Que tú tienes. Con esa pared. Que tú te levantaste. Dios vino aquí. Para sanar corazones. Para sacar. A los presos. De la cárcel. Dice la palabra. De Dios. Y en la Biblia. Dios Cristo. Me presenta. Una escena. Tan maravillosa. En Juan 8. ¿Sabe cuál es? La mujer adúltera. Y Jesucristo. Mientras todos los. Los doctores. De la ley. Los republicanos. Llevaban. Aquella mujer. Arrastrada. Diciéndole. La pusieron. En frente. Del maestro. Con aquella. Gran piedra. Jesús. Tú que dices. Esta mujer. Ha. Adulterado. La ley. Dice. Que la matemos. Y el maestro. Sentado. Allá se sentaban. Para enseñar. En la tierra. Con una almohadita. Sentado. Escribiendo. En tierra. Que dice. Jesús. Mira. Esta mujer. La encontramos. Adulterando. Dice la palabra. Que aquella mujer. No sé. Que estaba haciendo. Y Jesús. Así. Con el dedo. Y aquella gente. Furiosa. A punto. De lanzar. Aquella piedra. Cristo estaba. Y se endereza. Y le dice. El que se encuentre. Libre de pecado. Que tire la primera piedra. Y aquella gente. Cuando se da cuenta. Lo que Cristo. Les había dicho. Dice que las conciencia. De ellos. Los juzgó. El primero. La primera. Dice que. Se acordó. Oh pero si en la mañana. La conciencia. Le dijo. Oh mira. En la mañana. Hablaste mal. De tu hermana. Y cuando se acuerda. Pum. Pone la piedrita. El segundo. Venía. Con aquella furia. Queriendo matar. Aquella mujer. Y la misma conciencia. Le dijo. Ah mira. El día de ayer. Amaneciste en la cama. Con tus pensamientos. En la cama. De tu prójimo. Y pum. Agarra la piedra. El tercero. Chola pedreo. Y la conciencia. Le dice. Oh mira. Que ayer mentiste. Te reíste. De lo que. De la vulgaridad. De lo que. Aquel hablaba. Y cuando la conciencia. Le habla. Él agarra la piedra. Pum. La pone. Y cuando el maestro. Se da cuenta. Él le dice. Mujer. ¿Quién? ¿Dónde están los que te acusan? Yo no sé. ¿Qué pasó con aquella mujer? Le dijo. Ninguno Señor. Y cuando Cristo. Se da cuenta. De lo que. Ella. Lo que les había dicho. Él no vio. La mujer. Que estaba allí. Parada. O agachada. Como quiera que estaba. ¿Sabe lo que Cristo hizo? Cristo. Se metió. En el corazón. Y tras. Se trasladó. Años. Atrás. De aquella mujer. Donde aquella mujer. Había sido golpeada. Desechada. Por su misma familia. Aquella mujer. Había sido. Ultrajada. Y Cristo. Le dijo. ¿Sabes qué? Si ellos no te juzgan. ¿Quién soy yo? Para juzgarte. Por eso. Ese es el Cristo. Que nosotros tenemos. Que cuando el mundo. Te critica. Él te dice. Yo pagué. A precio de sangre. Yo di mi vida. Por ti. Lo único que le dijo Cristo. Vete y no peguen más. Si siete veces. Cae el justo. Vuelve a levantarse. Porque aquel que murió. En la cruz. Por ti. Es más suficiente. Para perdonar. Tu pecado. Pero lo único. Que dice Cristo. No sigas practicando. El pecado. Yo te perdono. Mi amor. Es más grande. Que todo lo que tú puedas. Tener. Póngase de pie. Yo te perdono. Y quizás nosotros. Juzguemos por la apariencia. Del hermano. Yo no me preocupo. Cuando alguien no me saluda. Yo digo. No sé qué problema. Puede estar pasando el hermano. Yo no me preocupo. Cuando. Cualquier cosa. Que pueda suceder. Con el hermano. Si algo. Entendido yo. Para yo ser bendecido. Es que yo tengo que soltar todo. Porque entre más suelto. Dios más me bendice. Mientras más yo tengo libre. El corazón. De cargas. Más yo recibo las bendiciones. De Dios. Por eso. Este 2022. Yo he decidido. No entrar. Entrar con carga. Porque la carga. Lo que hace. Es que me detiene. Las cargas. Lo que hace. Es que me paraliza. Por eso. Pablo dijo. Despojado. De todo peso. Del pecado. Que nos asedia. 2022. 2022. Tu iglesia. Quiere seguir. Con las mismas cargas. Quiere seguir. Con las mismas cargas. Del 2021. Cristo dijo. Venid a mí. Los que estáis cargados. Y trabajados. Y yo los haré descansar. Y yo los haré descansar. Yo le voy a pedir. Que acompañes a mi esposa. Le voy a pedir a mi esposa. Pastor. Que me ayude. A cantar con. Lato. Yo he decidido. Entrar sin cargas. Al 2022.